Es algo que me duele hasta el corazón, si tú eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión, la ilusión que solo contigo Logro despertar, te llevas mi vida Amor, si te vas, te llevas mi vida Amor, si te vas Mil disculpas ahí a todos por la gorrita, pero es que el frío es tan insoportable un poco ustedes Pero uno como no es de acá Bueno, vamos a seguir con la fiesta, vega Para el gringo Vamos a gozando Con el gringo del paisaje ¡Aquí! 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 Brígale pa' arriba, brígale pa' acá Brígale pa' arriba, brígale pa' allá Un paso para adelante y otro para atrás Un paso para adelante y otro para atrás ¡Vamos a gozar! ¡Glub, glub, glub! ¡Sin parable! ¡En el momento! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! La goma de esta pita la vamos a bailar La goma de esta pita la vamos a gozar La goma de esta pita la vamos a bailar La goma de esta pita la vamos a gozar Un zapito y otro zapito Un zapito y otro más Un zapito y otro zapito Un zapito y otro no más Véngale para eso, véngale para acá Véngale para arriba, véngale para allá Véngale para arriba, véngale para acá Véngale para arriba, véngale para allá Paso para adelante y otro para atrás Paso para adelante y otro para atrás Un paso para adelante y otro para atrás Paso para adelante y otro para atrás ¡Hijo, chertío! La cume de sapito la vamos a bailar La cume de sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro más Un sapito y otro sapito Un sapito y otro más Brígale para arriba, brígale para acá Brígale para arriba, brígale para allá Brígale para arriba, brígale para allá Brígale para arriba, brígale para allá Un sapito y otro para acá Un sapito y otro para allá Un sapito y otro para allá Un sapito y otro para allá Vaya bienvenidos damas y caballeros en la pista de baile Vamos a complacer ahí con algo muy especial Algo de lo más reciente que ya tenemos en nuestro repertorio por supuesto Para todos ustedes, para toda esa gente linda que ya nos están acompañando Saludos para todos, no vamos con eso, a seguir bailando Es la eco del paisaje En los más nuevecitos, en el repertorio musical Vaya señores, salgan ahí complaciendo Quiero volver a ver a mi nera que más ya no aguantó Somos dos tres copitas de vino y todo se vuelve llanto Quiero volver a ver a mi nera que más ya no aguantó Somos dos tres copitas de vino y todo se vuelve llanto Por la que se perdió, ¿por qué no volverás? Así ha pasado el tiempo, y es que no voy a ocupar Amor le plaza todo, yo puedo esperar Menos de adiós, si es que no vuelves más No se quieran decir, cuál fue mi error Quiero volver a ver a mi nera que más ya no aguantó Somos dos tres copitas de vino y todo se vuelve llanto Quiero volver a ver a mi nera que más ya no aguantó Somos dos tres copitas de vino y todo se vuelve llanto Por la que se perdió, por la que se perdió Por la que se perdió, ¿por qué no volverás? Así ha pasado el tiempo, y es que no voy a ocupar Amor le plaza todo, yo puedo esperar Menos de adiós, si es que no vuelves más No se quede decir, cuál fue mi error Proproducciones, la grande de Sonora En la voz de Gregorio Te diré y no sé para qué Me sentí muy dentro de mi ser La ilusión con que tanto lo soñaba Eres tú y te puse a querer Tú también aceptaste mi cariño Y todo tu alma la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía Y prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuida nuestro cariño Y aleje nuestra vida es el dolor Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuida nuestro cariño Y aleje nuestra vida es el dolor Amor Amor Y no sabes, ¿cómo te agradezco? Solamente conocido Llegándome cuando menos me lo esperaba Diré y no sé para qué Te sentí muy dentro de mi ser La ilusión con que tanto yo soñaba, eres tú y te empecé a querer Tú también aceptaste mi cariño y todo tu alma la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía y prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que mire nuestro cariño y aleje nuestra vida ser dolor Te bendigo por haberte conocido y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que mire nuestro cariño y aleje nuestra vida ser dolor Pero qué ha pasado La realidad es allá para Marvin Méndez Está allá para la chiquita de Rojas Muy bonitos señores, ver a todos ahí en la pista bailando, gozando Así se quita el brillo señores Invitados a los que están ahí paraditos para que también se una la fiesta Ya que para acá vamos a traerle música para todos los gustos Los invitados, todos juntos, a la pista gozando Son la música de Los Invalables del Momento Maestro, vamos haciendo Un, dos, tres, cuatro Invalables del Momento Acá en Cerro, Garanti, Amorosa Eso, sube Esta fiesta está muy buena porque Venecia llegó Pero los cuates se preparan a bailar el barandón Mientras se amalan, mientras los pasas Gozaremos hoy en tiempo Con la tarra un par de celas, tequila, tabuacuerrón Y esa noche voy parmar a bailar el vacilón Hoy vamos a bailar, hoy vamos a chupar Gozaremos hoy en tiempo Lo que te pongo en el momento Qué linda Qué linda Claro Un, dos, tres, cuatro Vienen, se vienen Sí, sí, sí Vienen voluntades Sí, sí, sí Paseando de ya Sí, sí, sí Hasta que amanezca Vienen, se vienen Sí, sí, sí Vienen voluntades Sí, sí, sí Los Invalables Sí, sí, sí Poniendo al ambiente Un, dos, tres, cuatro Dulce sabor Enorme Esta fiesta está muy buena Porque venez ya llegó Ya los cuates se preparan A bailar el barandón Mientras los amadas Mientras los pasas Gozaremos hoy en tiempo Un, dos, tres, cuatro Mientras los muertos Mientras los muertos Con la tarde o un par de selas Díguen la tabla con el rojo Esa noche voy par bar A bailar el vacilón Hoy vamos a bailar Hoy vamos a chupar Gozaremos hoy en tiempo Un, dos, tres, cuatro Mientras los muertos Mientras los muertos Habitando al aire Siempre se hace unños Vamos a ir Próximo No hay voluntades Los imparables Poniendo al ambiente ¡Uh! A la gente el Kiki Vox Eso A la gente el Kiki Vox Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Qué bonito señores, una noche espectacular Y llegó la culebra Viva amor, a la boleta Viva amor, a la boleta Yo grite, ay la culebra Yo grite, ay la culebra La gente son lluviosos, mirando enojados Los gritos son sotados, los gritos son sotados Cuñecosé, cuñecosé, ven, vaca Viva cuñecosé, la culebra que no quede Ay, yo me acuerdo bien Yo grite, ay la culebra Yo no puedo gozar Y ya payame Viva acá Y ya cuñecosé, la que me doy Ay, yo me acuerdo bien No voy a bailar, yo me acuerdo bien Pero de noche más tarde Y ya payame Viva acá Y ya cuñecosé, la que me doy Yo grite, ay la culebra Yo grite, ay la culebra La gente son lluviosos, mirando enojados Los gritos son sotados, los gritos son sotados Cuñecosé, cuñecosé, ven, vaca Viva cuñecosé, la que me doy Ay, yo me acuerdo bien No voy a poder gozar Pero de noche más tarde Y ya payame Viva acá Viva cuñecosé, la que me doy Ay, yo me acuerdo bien Trama de bailar Cor resort Primero cinco semanas Y ya payame Viva cá Cuida con las gulibras Temer de vaca ¡Oh, oh, oh! Subla' pesaa' utility ma' señeres I depende Betty Dale, de acento Y peores Jesús Mátrale a producciones la grande Para la blanquita Y se acabó Vamos creciendo, vamos creciendo para todos los que están bailando Hay brazos que estaban ahí Abrazaditos de pechito a pechito Cuerpo a cuerpo Salgan desde todos señores Esta noche esta mañana es para ustedes Acá los amigos organizadores Pensaron en ustedes Para que ustedes vengan a disfrutar A distraerse un momento de familia, de pareja Así que pongase a bailar Porque vamos con más de la buena música siempre Para los corazones y nos ponemos Romanticamente Para ti Y todos los votos vamos a hacer arriba ¡Esta es mi vida como un cuento me pasó! Fui una princesa con sus ojos embrujó y al dejarme muchas cosas lo metió Y esta es mi vida y no es nada de prisión Durante el mío mi amargura me dejó un calabozo, prisionero de su amor Conredado de sus mentiras yo lo eché Espada y mano a sus pies me denomé Conrendado de sus bellezas yo lo eché Me ha sido llorando su corazón yo conquisté Así se baila Así se goza ¿Pero con qué? ¡Los imparables! 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 Una novela tan romántica y tan cruel, tan cruel, tan cruel Que fue escrita con mil lágrimas, lo sé, lo sé, lo sé Mas no me entiendo, mi destino así es Y un compador, muy pésimo, tu fumo es gris Lo básico, fingiste bien, por el tanto tiempo Y yo te creí Y en tu momento, sos única, yo solamente aplaudo Y en tu momento, sos única, yo solamente aplaudo Y en tu momento, sos única, yo solamente aplaudo Vamos a la cena, saludos especiales amigos de la sociedad 30 de enero Cristo Esquipulas de Las Ventanas Ahí estaremos con ellos para este 30 de enero Ahí todos los invitados, amigo Manuel Ramírez Saludos especiales ahí, allá en el sector 4 de Aldea Las Ventanas de Cabricán Estará producción en La Grande, otros medios de comunicación Brian Getty también, para Gonzalo Vicente El 20 de enero, nos vemos allá con ellos Allá en Paso Rojo, San Carlos Cija Joseph Chial, saludos especiales amigos Porque les tuvimos el pasado 7 de enero Muchas gracias ahí al original DJ Calera también Saludos especiales a Roberto López Ahí para Héctor Vicente López, el chino Para R.J. García, grandes amigos de San Antonio Chihuahua Ahí estaremos el 17, 18 de enero Ya nos vemos señores en San Antonio Chihuahua El día 18 de enero Seguimos ahí para todos los amigos que nos están enviando sus mensajitos Muchas gracias, un abrazo para todos Y vamos a otro escenario, si están ahí los maestros Y si no, pues de plano que nos vamos al descanso Para la cena, volveremos nosotros en 60 minutos O sea, a eso de las 8 de la noche Con permiso Y buen provecho ¡Gracias! 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 Entonces, agradecimiento especial A cada una de la gente linda que nos están acompañando En esta hora de la noche sobre social Agradecimiento para todos los grandes amigos que hoy Nos están visualizando a través de este medio de comunicación A través de Proyecciones La Grande de Sobola Un gusto de compartir con toda la gente linda Un gusto de compartir con toda la gente linda desde este medio lugar Desde el Cero Cabricán Hoy acá estamos llevando estas actividades muy especiales Agradecimiento a cada una de las actividades muy especiales A cada una de la gente linda que hoy pues están haciendo lo posible Que nos están acompañando en esta oportunidad Y también a todos nuestros patrocinadores también que hoy pues están haciendo lo posible Que nos están acompañando en esta nochecita sobre especial Ya que hoy pues los compañeros también se encuentran allá en Santa María Cunén Allá se encuentran los compañeros, los otros compañeros que se encuentran allá Desde Malacatancito Huehuetenango Y nosotros acá desde Cabricán Acá estamos llevando estas actividades muy especiales Agradecido siempre a toda la gente linda que hoy nos están acompañando En esta oportunidad queremos agradecer ahí a los patrocinadores De la Asociación de Emigrantes 14 de Enero de Aldea El Cerro Cabricán Muchas gracias por la confianza depositada hacia este medio de comunicación A través de predicciones La Grande de Sobola Saludos cordiales a Juliana Rosales, Enrique Ishmael Ahí para Chávez Chávez, saludos cordiales Que nos está visualizando desde allá en Nueva York Ahí para Ana Juracán, ahí estamos con los saludos especiales A cada una de la gente linda que hoy nos están visualizando En esta nochecita sobre especial Hoy compartiendo con los maestros de los imparables del momento La riquitosa ecos del paisaje Y también compartiendo con los maestros de los implacables Así que el saludo cordial a cada una de la gente linda Que hoy nos están acompañando en esta oportunidad muy especial Así que también el saludo cordial a toda la gente linda Que hoy nos están visualizando Por acá para este día 30 gran concierto de la riquitosa ecos del paisaje Y baile de la sociedad coralense Gran fiesta en honor al milagroso Cristo de Esquipulas Le invito a los hermanos Ramírez El abuelo Aurelio Ramírez, Manuel Ramírez y Marina Ramírez Grandicado desde allá en Brooklyn, Nueva York Atentamente Manuel Ramírez Así que el saludo cordial Pues también ya la cordial invitación para todos los hermanos Ramírez Aurelio, para Manuel y para Marina Ahí el saludo cordial que ellos se encuentran allá desde Brooklyn, Nueva York Y también de parte de Manuel Ramírez Para la sociedad 30 de enero 29 Gran Alborado Alborada al homenaje al Cristo milagroso Señor de Esquipulas Día 30 Y concierto de la riquitosa ecos del paisaje Agradecimiento para todos ustedes Y también Transmisión Internacional Proyecciones La Grande de Sola Agradecimiento para todos ustedes A todos los que nos están escuchando En esta oportunidad muy especial Que los compañeros también que se encuentran Allá desde Sacsiván, Santa María, Cunén, El Quichén Allá se encuentran los compañeros Llevando esas actividades muy especial Pues ya que también Los otros compañeros se encuentran En Cacerío Central Aldea Río Hondo Municipio de Malacatancito Huevotenango Allá se encuentran los compañeros Llevando esas actividades muy especial Agradecido con toda la gente linda De este bello lugar Ahí saludamos Ahí para Chávez Chávez Ahí para Denis Sorín Cristian Subuyú El saludo cordial a nuestros grandes amigos Que hoy nos están visualizando A través de Proyecciones La Grande de Sola Nos vamos en una pequeño corte Después vamos a continuar con todas las actividades Nos vamos a ir a recibir los sagrados alimentos Y a las ocho en punto pues también regresaremos de nuevamente Para dar más de las actividades en esta noche sobre especial Un provecho a toda la gente linda desde acá en Cabricán Así que agradecimiento a todos los que nos están acompañando Pues muchas gracias para todos ustedes Por venir a compartir en esta oportunidad muy especial Para el día de mañana estaremos con la gente linda Desde la casa de Don Valeriano Morales Aldea San Francisco Paquip Tecpan Guatemala Con la música de Barimba Orquesta Voz de la Raza Transmisión Internacional Proyecciones La Grande de Sola Gracias al patrocinador Diego Rodolfo Guarque Estoy Aracimiento Social A toda la gente linda desde allá en Tecpan Para el día de mañana Ahí estaremos Gran fiesta en honor Al milagroso Cristo de Esquipulas En la casa de Don Valeriano Morales Ahí estaremos Para el día de mañana Y también Los compañeros estarán allá Llevando las actividades Gran fiesta en honor Al milagroso Cristo de Esquipulas Invita a la Junta Directiva de Convite Unidos por el Señor de Esquipulas 10 de la mañana Gran presentación del convite Unidos por el Señor de Esquipulas 15 de enero Pues ahí estaremos compartiendo Pues también Ya que el saludo cordial Allá desde Cantón Chucamán Quinto Santa Cruz del Quicheja Allá estarán los maestros de Barimba Orquesta Los legendarios de Zunil Muchas gracias A la gente linda Desde ahí en ese bello lugar Radio y Provincial Isla Grande de Zohola Gracias ahí al patrocinador Familia Yachtipaz Agradecimiento especial En esta hora muy especial También para el día de mañana Los compañeros también estarán ahí Desde los encuentros también Así que el saludo cordial Y para pasado mañana Pues habrá más de las actividades Pues agradecimiento Para todos ustedes Gente linda De este bello lugar No se vayan en casita Porque los maestros Se fueron a recibir Los sagrados alimentos Igual que nosotros también Así que buen provecho Y nosotros regresamos A partir de las ocho En punto de la noche Aquí 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 Aquí